Todos los televidentes del sur mendocino que sabemos que es un programa muy visto, muy seguido, en general a leer, en San Rafael y obviamente, y Malargue también, así que les agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a los vecinos de los tres departamentos. Un placer, pudieron llegar a pesar de la tormenta. Sí, complicado el viaje porque nos agarró justo la tormenta, tuvimos que parar en el camino, pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios estamos acá. Corriendo los obstáculos, como hay que hacer en el mundo de la política. Justamente, es lo que veníamos hablando, el mundo de las tormentas, así que esquivándole permanentemente las tormentas o enfrentándolas a veces. Así que bueno, muy contento de poder estar en tu programa. Lo ha mencionado en otra oportunidad, también incluso aquí en nuestras cámaras, que es la primera vez que se enfrenta a un cargo electivo, porque siempre ha trabajado en la gestión, como funcionario público, pero no en cargos donde la gente emite su voto y elige. ¿Cómo fue la experiencia de estar en contacto con la gente y cuál es la principal inquietud que le han trasladado cuando estuvo en contacto con la gente? Bueno, hace muchos años que vengo, como vos bien decís, desde hace casi seis años acompañando a Walter desde la Secretaría de Gobierno, también tengo experiencia en la administración pública y también en lo privado, pero particularmente en la administración pública. En una campaña totalmente diferente, primero porque soy candidato, como vos decís, es la primera vez que soy candidato y tengo que salir a entregar mi boleta y eso, bueno, a un militante de toda la vida, desde los 17 años que estamos en esto, en esto de la política, ¿no? Que me llamó la atención desde muy jovencito, es como diferente ir a pedir el voto para un amigo, para un correligionario, para un candidato, ir a pedirlo para uno, realmente es diferente y se disfruta de otra manera. La verdad, me hubiese gustado ser candidato en otros momentos, en otra situación, pero es lo que ha tocado y lo hemos enfrentado con mucha valentía. Me refiero a la crisis que tenemos en cuanto a lo sanitario, estos dos años de pandemia al principio nos causaban un poco de preocupación y de incertidumbre de cómo íbamos a salir a hablar con la gente, encontrarnos, eso, bueno, lo hemos superado, creo que a todos los partidos, a todos los frentes les ha pasado un poco lo mismo, pero creo que hemos todos seguido un poco el protocolo y con los cuidados necesarios hemos podido hacerlo. En general, alvear, bueno, ya llevamos muchos días sin ningún caso de COVID y eso nos alegra mucho y nos trae mucha tranquilidad, pero por supuesto que hay que estar atentos. Y en cuanto a lo que la gente plantea es la preocupación por esta situación, principalmente de los precios, de esta inflación que el gobierno nacional no puede frenar y que impacta directamente sobre lo cotidiano de las familias, de nuestras familias y de nuestras economías regionales en lo particular. Así que, bueno, esa es una preocupación grande, esto ocasiona y tanto tiempo de pandemia y de encierro también hizo que muchas empresas quebraran, que muchos cerraran y esto ha afectado obviamente al empleo, al trabajo de muchos alvearenses, de muchos sureños que han visto que no cuentan con su trabajo y es preocupante, es preocupante para aquellos que tienen trabajo, que tienen un salario, afrontar el pago de los servicios y llevar la comida a la mesa todos los días, mucho peor para aquel que no tiene trabajo. Así que eso realmente es preocupante y es un tema que estamos trabajando con el Intendente Marcolini y con todo el equipo para tratar de revertirlo y de poder salir adelante en este aspecto. Ya estamos casi sobre el cierre, pero no quiero dejar de consultarle con respecto a lo que salía ayer en el debate. En realidad se me adelantó a una de las preguntas, porque ayer el debate estuvo atravesado, por una parte, Julio Cobos, Mariana Jury, haciendo referencia a estas cuestiones de la macroeconomía y la complejidad de gestionar y gobernar con números que no son para nada simpáticos y que tienen que ver con la inflación, pero ya lo ha dicho. Pero por otro lado, Anabel Fernández Agasti y Adolfo Bermejo, hacían hincapié en la diferencia que hay en el momento de gestionar la provincia entre el norte y el sur y con datos muy concretos como el costo del boleto, del colectivo, la cantidad de viviendas que se construyen, la cantidad del presupuesto ejecutado en obras, con datos muy específicos. ¿Cuál es de alguna forma, desde el sur, aquellos que forman parte del oficialismo provincial, la respuesta frente a todo esto? A ver, general, olvidar el sur de la provincia de Mendoza no es ajena lo que sucede en toda la provincia. Lo que sí es cierto es que hay provincias que son privilegiadas y que reciben de coparticipación mucho más de lo que recibe Mendoza, aún siendo provincias mucho más chiquitas, mucho más pequeñas. Y esto, por supuesto, afecta especialmente a los departamentos que estamos más lejos. Nosotros, en ese aspecto, venimos trabajando y con una muy buena relación con el gobierno de la provincia, con el gobernador Rodolfo Suárez y con todo su equipo, tratando de revertir toda esta situación y, por supuesto, que es entendible. Y en cuanto al boleto, al precio del boleto de pasajeros, obviamente que es una situación que se produce y que es injusta y que, en el caso de ser electo legislador, por supuesto, que va a ser uno de los temas en los que yo voy a trabajar, pero hay que decir la verdad, esto no es una situación que atañe solamente al gobierno de la provincia. Desde el gobierno nacional se habla de un federalismo o de un federalismo que no existe, que Mendoza no está viviendo el mismo federalismo que están viviendo otras provincias. Así que, en ese aspecto, creo que dejaron muy bien marcado nuestros candidatos a legisladores cuál es la situación. José Vilchus, nos hemos quedado sin tiempo, ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haberse acercado en el marco encima de esta tormenta que azota el sur mendocino. Un placer como siempre. Bueno, yo muy agradecido y permíteme que en este último momentito pueda dirigirme a la gente del sur, especialmente a la gente de General Alvear, que se acerque, que vote, que nos acompañe con su voto el día domingo, que se acerquen la gente de Malargue, los electores de San Rafael, que se acerquen a las urnas, que voten y que elijan por una de las boletas que va a haber en el cuarto oscuro. En el caso de General Alvear van a haber siete boletas. Una de ellas es la 503 que lleva a Alfredo Cornejo, a Julio Cobos, al doctor Freidenberg, a Gisela Valdez y a José Vilches como diputados y a nuestros excelentes candidatos a concejales encabezados por Hernán Climen en General Alvear, que nos acompañen con la lista 503. Y de última, si no nos acompañarán a nosotros, pero por favor que se acerquen y voten, porque es muy importante para la democracia. José Vilches, secretario de Gobierno de Alvear y candidato a ocupar una banca como diputado provincial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Eloy. Un placer. Un placer.